...que está mirando y pone cosas muy lindas. Ahora le mandamos un saludo junto. Mandale, por favor, un beso a Susana. Un beso enorme a Susana. Espero que esté muy bien. Pone cosas muy lindas, Susana, que no voy a reproducir. En estos tiempos electorales, nada como compartir una copa de un Blen especial ni casi. Mira. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo les va? Qué importante este momento, ¿no? Lindo momento. Bueno, son esos momentos que pueden ser históricos o no, no lo sabemos. Yo sé que tenía ganas, Johnny, después de la entrevista tan interesante que hicieron con Patricia Bullich y con Carlos Melconian, empezar planteando la Patricia, después Carlos Melconian y con la economía, quizá tenga algo para decir en el mismo sentido, pero con la economía, transmitiéndole, yo creo que lo debes saber, lo que pasó esta mañana. El dolor, el dolor de todos nosotros, después que mataran como un perro, un chico para robarle un celular, y los dañados que estamos todos en la Argentina. Porque yo pensaba, ¿quién va a gobernar? Johnny, Pablo. Sí. Patricia, ex ministra Patricia. ¿Qué le podés ofrecer en este contexto? Poner un millón de policías, no sé, iluminar las calles, armarlos a todos. Es que es más profundo, ¿no? Claro. Me parece que es más profundo. Lo hablábamos con Patricia, a ver, no sé qué opinará ella, pero yo creo que lo que está roto es el tejido social. Entonces, cuando hay tanta bronca, tanto odio, que te meto un cuchillazo por un celular, no sé cómo se resuelve, ¿no? Bueno, a mí me parece que el país está viviendo una situación de total y absoluta falta de orden. Es decir, vos no tenés gobierno, y la gente cuando no tiene una guía hacia dónde ir, qué hacer, qué va a hacer de su vida, y no solo no tenés gobierno, sino que tenés desorden en la sociedad. La semana pasada tuvimos saqueos. Esos saqueos implican y explican una situación de total disociación de la gente con su vida. La gente siente que no tiene vida. Y, por otro lado, hay una realidad de una política de seguridad que ha retrocedido muchísimo en la Argentina. Es decir, en la Argentina nosotros habíamos logrado avanzar hacia una política de seguridad que le daba certezas a la gente de que vos ibas a cuidar a la gente, que ibas a cuidar a la fuerza de seguridad, y que iba a haber condenas para aquellos que fueran a violar la ley. Todo esto quedó totalmente desarmado. Vivimos en una anomia total, en una situación en la que cada argentino se tiene que cuidar solo. Imagínate una persona caminando por una plaza a las diez y media de la noche. Hoy en la mañana, yo, cuando salí temprano de casa, que nos fuimos a Córdoba con Carlos, salían las siete menos cuarto, pasé por el lugar con una tristeza terrible. Me empezaron a llegar mensajes. Él estuvo el domingo de la elección fiscalizando para los libertarios. Quería cambiar el país, Patricia. Quería cambiar el país. Claramente. Y todo el grupo de fiscales de Juntos por el Cambio, porque él era el único libertario en esa escuela, todo el grupo de fiscales de Juntos por el Cambio que estuvieron con él ese día, me mandaron las fotos, me contaron que habían estado ayudándolo, que él estaba solo, y todos los fiscales de Juntos por el Cambio, muchas mujeres que había fiscalizado sobre el libertador, estaban todos llorando. Esto terrible. Habían estado todos juntos, independientemente de ser de partidos políticos distintos, todos juntos cuidando la democracia, cuidando el voto, hablando de los problemas del país. Me contaban las mujeres que habían estado hablando todo el día de los problemas del país. Y cuando vieron esto, dijeron, todo lo que hablamos se hizo realidad en un segundo en la muerte de Mariano Barbieri. Por eso, como candidata, Patricia, ¿en cuánto tiempo se recupera esa noción de orden? ¿Se diluye la anomia? ¿Se recupera el liderazgo? ¿En cuánto tiempo? Yo creo que desde el primer día. Es decir, vos recuperás el liderazgo del país desde el primer día cuando comenzás a plantear qué cosas son las que son parte de la convivencia de una sociedad y qué cosas son parte de la destrucción de una sociedad. Destruye no trabajar, destruye que haya un desorden total, que cualquiera puede saquear, que cualquiera puede robar, que no hay ley. Entonces, la puesta en vigencia de la ley, la puesta en vigencia de una sociedad que se ordene, empieza el primer día. Y en la medida en que eso va logrando penetrar en la gente que quiere orden, la gente lo va a tomar y va a ayudar a quienes gobernemos, a mí en el caso de ser la Presidenta de la Nación, me va a ayudar a eso en cada lugar. En cada lugar vas a tener un intendente, vas a tener una familia, vas a tener un director de escuela, un director de una universidad, que te va a ayudar a poner orden en cada lugar. Y así se va a ordenar la sociedad. Yo estoy convencida. ¿Te puedo preguntar a Carlos como ciudadano también, más allá que sos especialista en economía, qué te pasó? Hoy leía a la esposa de Mariano. Mi amor, papá y mi bebé, te amo hasta el último día de mis días, por favor dame fuerza para crear a nuestro hijo. O sea que hay un pibe que se quedó sin su papá también, ¿no? Es que me leíste el pensamiento, porque mi opinión es de un ciudadano. Claro, por eso. No, no tengo una opinión de especialista, de ciudadano. Y es de ciudadano y es comparativa. ¿Por qué puedo hacer yo? Comparar. Yo puedo comparar con dos cosas. Primero que yo vivía en un lugar donde la única bombita que había en la cuadra era la de la esquina y colgaba de un palo. Y yo iba a bailar, me acuerdo, y volvía solo con el colectivo que me dejaba seis o siete cuadras a las cuatro o cinco de la mañana. Vivía en Valentina del Cielo y iba a bailar a Quilmen. Y venía y volvía solo. Y ponía la llave de la puerta que daba a la vereda. Y entraba. O sea, eso yo lo viví. Por supuesto que luego pasaron muchas cosas y el mundo es distinto. Ese es mi primer elemento comparativo. No la finura y libertad de orden. Te estoy diciendo con calle de tierra. Valentina del Cielo. Bueno. Y el segundo elemento comparativo que no sé cómo se hace porque estamos además frente a una especialista en seguridad. Que yo me doy cuenta que cuando voy a otro país que no son muchos, pero viajo, yo me doy cuenta que vos vas caminando con un nivel de tranquilidad diferente. Primero ves cana. Primero ves cana. O sea, no hay ninguna cuadra que vos camines que no ves ahí una sirena dando vuelta en la esquina. Yo un día con mi mujer viniendo desde Lanús cruzando Puente Pueyrredón y entrando la 9 de julio y demás, yo le dije a ella, juro, juro por lo más sagrado que esto que digo es cierto. Dije, vamos mirando cuadra por cuadra si hay un policía. Y no había. No había. No había un policía. O sea, digamos, vos podés quedarte tirado dos horas. Entonces yo me doy cuenta que en otro lugar hay cana. Y ve, yo que soy preguntón y le digo a la gente, digo, ¿cómo es esto? Me dijo, no, no. ¿Qué te dice un tipo? Yo no sé cómo se hace. Dice, no, acá no se jode. No, acá no se jode. Acá vas en cana de verdad. Acá si te ves, vas en cana de verdad. Y los tipos imponen respeto. Y viene todo ese respeto que ella dice a la fuerza policial, a la que controla. Yo no tengo otra opinión, más que del tipo que... Pero yo te quiero cambiar, pero mantén el sentido de lo que le preguntaba Patricia. Estamos dañados los argentinos. Lo que está pasando hoy con la política, lo charlamos todo el tiempo con Johnny, con Pablo. Hay un daño profundo. Con la economía también hay un daño profundo. Yo sé que vos sabés mucho de macroeconomía. Me enseñaste a mí el tema de la distorsión de precios. Lo único que... Es lo único que aprendió. No, no. Bueno. Se lo grabó. No es poco para la economía. No es poco para la macroeconomía. Ahora, ¿cuándo le decís que sale a la gente? Si nuestra moneda no vale un pomo, y hay gente que cree que probablemente la dolarización haga que un peso valga un dólar de nuevo. Y cuando vos le explicaste... ¿Dónde...? Vos dijiste hoy en Córdoba, hay luz al final del camino. ¿Dónde está? No me hablé del... Yo sé que el segundo semestre que yo... No, no, no. Las fechas están erradicadas acá para no generar... Y hay que calmar la ansiedad. Y además, te digo, lo que agregamos hoy fue decir que la sociedad se tiene que quedar tranquila porque de este tema que entonces contra el otro, de este yo creo que entiendo un poco más que el otro, nosotros cuando nos ponemos a buscar los problemas de Argentina, el diagnóstico, y no es fácil, porque si pasaron 80 años y no lo arregló nadie, no es fácil, pero vos encontrás, dices, esto se soluciona así, o sea, no es que hay 70, 60, 80 o 100 tipos laburando y vos pasás y le decís, ¿y? Y el tipo te dice, no le encontramos la vuelta. Eso no existe. La vuelta... Sí tiene vuelta. Entonces tenemos que calmar las ansiedades. Tenemos que quedarnos tranquilos, tenemos que saber que se está trabajando, que hay horizonte y que las cosas tienen solución. Ahora, Carlos, si la gente que viene es competente, es decente, es profesional, etcétera, 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 entonces el mensaje a la gente es, esto tiene solución y no le busquen ni una explosión previa porque ayuda, ni que conviene que se vayan antes, ni el plan... Nada, nada, nada. Sí a quien gobierna decir, che, no dejen más quilombos a futuro, por favor, pero ya está, viste, entrar para adelante. Ahora, la noción de orden se retroalimenta. El orden del que habla Patricia Bullrich, desde el primer día, poner las nociones de orden, también va a ser prioritario para la economía, porque la economía se va a retroalimentar de ese orden. Yo antes no la quise interrumpir a ella, pero le preguntaron y contestó, sin el orden y sin el paraguas de la política, no hay el mejor programa, equipo... Lo hablábamos con Luis hace un rato. No es chip, pero si ya hay ejemplos que un buen programa económico con un presidente y un paraguas político funciona, y sin presidente y sin paraguas político, pone a Gardel y no funciona. Es decir, el economista de profesión, aunque sea pragmático, tenga cintura y sea economista político, si no aprende esa lección, está condenado en el minuto cero. Le puedo hacer una pregunta. Se aprendió a ambos, ¿no? A ambos. Porque ambos participaron en diferentes roles del gobierno de Cambiemos. Y para mí, y lo hemos hablado en alguna oportunidad, y lo sabés perfectamente, hubo un pecado original. No determinar políticamente quién maneja la economía. Uno. Como dice el profe de Pablo, ¿quién ordena la economía? Y blanquea la herencia. ¿Eso está asegurado? ¿Patricia? Absolutamente. Es decir, yo estoy totalmente convencida que la economía en la Argentina hay que manejarla desde una, digamos, decisión política clara, que es quien va a ejercer la presidencia, y desde un ministro que tenga todo el poder de acción sobre todas las variables que mueven a la economía. Porque la economía se mueve desde el Ministerio de Economía, desde el presupuesto, desde la producción, desde los temas laborales, desde las cuestiones sociales, todo tiene que ver con cómo vos haces mover la rueda. Entonces, yo creo que la experiencia de los compartimentos estancos de políticas que eran contradictorias entre sí, fue mala. La experiencia de poder tener confianza y no pensar que eso te saca o te resta poder. Acá lo importante no es el poder de los políticos, acá lo importante es el poder que tenga un Ministro de Economía para cambiarle la vida a la sociedad en el bolsillo todos los días. Eso es lo importante, que las familias puedan vivir bien y tengan horizonte. Así que, yo tengo, eso lo tengo total y absolutamente claro. Totalmente claro. Ah, falta la respuesta a la pregunta de Pablo tuya, ¿no? ¿Pablito cuál era? Esa, ¿quién va a manejar la economía, no? No, si tenés la garantía. Para mí, se estiraba, mi viejo me enseñaba a decir que la palabra vale más que la firma y yo quiero contar una intimidad. Debemos haber hablado un minuto, eso y... Y ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Yo te quería preguntar esto. Pero es clave, pero Carlos, es clave. Claro. Pero lo acabo de decir en el ejemplo que di, es decir, los votos son del presidente y los ministros son secretarios del presidente. La única vez que yo fui funcionario de un gobierno que fue con Mauricio Macri, el primer día sin que me lo pidan dejé un papel firmado en blanco por razones personales y lo entregué. Ya está. Pregunta, el otro día vino mi ley acá y pusimos un pizarrón y empezó a tachar todo. Tachó, tachó ministerios por todos lados, el CONICET, se armó un lío bárbaro. ¿Estás de acuerdo con ese recorte fuerte, grande del Estado, vos, como ministro de Economía, si es que sos? No, primero porque lo aprendí en mi casa con lo que estoy de acuerdo de que si me entran 100 gasto 100. Ok. Super hábitos. Sí, porque en mi casa nunca logré mangar externa, mangar interna ni emitir moneda. Entonces eso uno lo lleva en la sangre, no está acostumbrado a eso. Te pueden prestar un día, te pueden prestar dos días, entonces por formación uno viene de ahí. Segundo, si eso no lo tenés, tendremos que buscar el equilibrio en el lugar adecuado. Pero aún estando con una persona que quiere ir a fondo, el problema no es el CONICET, el problema es su contenido, quién trabaja, cómo está ordenado, el problema no es aerolíneas, es su contenido, quién trabaja, si no, nos volvemos locos todos. Y esto no es ni demagogia, ni populismo, ni quedar bien con esto, no, quebrala y en tres meses. Todo eso es la diferencia entre lo que hoy discutíamos si la palabra existe o no, y la palabra si las cosas son asibles, si son posibles o no son posibles. Y de repente sirve para ganar, y vos querés decir eso y la onda pasa por ahí, ganaste, y después te vas a empomar. Entonces terminó la historia de tengo que decir A, pero después cuando llego hago B. Y yo te digo la verdad, si todo lo que ocurrió hasta ahora en materia electoral en la Argentina sirve para encapsular lo que no queremos nunca más, ya puedo, yo me saco el sombrero con eso. De acuerdo. Si acá llegó el plan Bónex en la política, yo me saco el sombrero. Ahora, lo que yo no quiero es plan Bónex en la economía. Está claro. Entonces, en eso es donde tenemos que tener cuidado. Patricia, el quinerismo va a tomar a la provincia de Buenos Aires como guarida, como tomó la matanza en su momento. Todo lo que hace el gobierno está planteado en esos términos. Y juntos por el cambio, vos, el equipo, la gente que los apoye, va a tener que ir a buscar fuertemente el voto ahí. En la provincia de Buenos Aires liberaron presos y generaron otra profunda angustia vinculada con el otro gran problema que tuvo todo el mundo, pero la Argentina lo tuvo multiplicado por cien, que es el COVID, etcétera, etcétera. ¿Qué propuesta tienen? Porque la provincia de Buenos Aires tiene muchos votos todavía, Kicillof. Tiene votos. El adoctrinamiento de la educación, los varas de él, ponen el nombre que quieran. Hoy terminó el recuento definitivo y la diferencia de votos fue nada más que de 300.000 votos. Así que... Kicillof contra Juntos por el Cambio. Kicillof contra Juntos por el Cambio. Así que estamos muy cerca. Mañana nos encontramos con todos los intendentes del país y sobre todo son 135 candidatos en la provincia de Buenos Aires que son los que están más cerca de la gente, son los que están haciendo el trabajo de cercanía junto con todos los que trabajan en cada pueblo. Nosotros estamos con una campaña vecino a vecino a cada uno de los ciudadanos le va a llegar nuestro mensaje de cambio, de cambio verdadero, de cómo nosotros vamos a... Tenemos la espalda para que el kirchnerismo no se quede en la provincia de Buenos Aires, nosotros no queremos que el kirchnerismo se quede en la provincia de Buenos Aires, no queremos que sea la guarida, no queremos que sea la guarida de Varadel, queremos cambiar la educación en serio y para eso estamos trabajando y organizándonos con todo para que Grindetti que ha sido el elegido en las elecciones sea el próximo gobernador. Además Grindetti viene de conocer la provincia de Buenos Aires, es intendente de Lanús, es intendente de una zona compleja, sabe qué hacer en el Gran Buenos Aires. El segundo, Miguel Fernández, es intendente de Trenquelauken, conoce el interior de la provincia de Buenos Aires, conoce el campo, la economía, las ciudades más chicas, más sustentables. Entonces, es una dupla muy potente porque son dos intendentes conocedores de la realidad social, de la seguridad, de la realidad de cómo manejar un presupuesto. Y una de las cosas que recién dijo Carlos, Grindetti le dice siempre, yo soy actuario, fue ocho años ministro de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires, dice, a mí me entra un peso, gasta un peso, me entran dos, gasto dos. Yo siempre tengo, trato de tener superávit en Lanús y la provincia de Buenos Aires la quiero administrar, digamos, de la mejor manera como lo he hecho en Lanús y logrando que los vecinos sientan que cada peso que entra es para ellos, no es para la estructura política, es para ellos y ese concepto me parece fundamental para gobernar la provincia de Buenos Aires. Quiero hacer una pregunta, habrá mucho tiempo después para preguntarle a Carlos, pero ya que hoy es el lanzamiento y la presentación fue en Córdoba con la Fundación Mediterránea, en la secuencia, Carlos, del programa económico futuro hipotético, la rebaja impositiva o las rebajas impositivas, ¿dónde están? ¿Dónde te imaginás que puedan estar? ¿En el tiempo? ¿En la secuencia? No, con la secuencia me oxigenás. Por eso te lo pregunto. Por eso, pero está muy bien eso y yo quiero agarrarme a propósito de eso porque todos los desbalances no se van a corregir el primer día, pero en esa secuencia vamos a ir a las mayores distorsiones donde tenés que saber que hay cosas que maneja la Nación en un país federal y hay cosas que manejan municipios y provincias. No para echarle el fardo a nadie porque acá el pecho lo vamos a poner por todo, pero las mayores distorsiones si vos consultás en términos de dónde están los impuestos más distorsivos, muchas veces son provincias y municipios. Ingresos brutos. Por eso. Entonces ahí, mirá, otra vez de nuevo volvemos a la política. Ahí, el liderazgo de la política, resolver esas cuestiones en el Congreso que el Presidente esté absolutamente alineado, que un gobierno esté absolutamente alineado, que estén los incentivos de palos y zanahorias, pero con la búsqueda profesional de hacer competitivo a la economía, no la del palo y zanahoria como se estila ahora en términos de la discrecionalidad que a los míos lo ayudo y con lo demás ni justicia, decía la frase. Eso no existe. Es decir, buscando la competitividad, estamos viendo uno por uno. Todo el mundo sabe, por ejemplo, que el más malo de la película es ingresos brutos y tenemos que entrarle. Entonces de nuevo, más que vender espejitos de colores y chapucería berreta. Una cosa es ingresos brutos en una provincia que le pega poco, otra cosa es ingresos brutos en la provincia de Buenos Aires, que es 90% de la mitad de su recaudación. Te estamos viendo caso por caso. Sí te doy fe que hay un plantel de fiscalistas que lidera Daniel Artana, que se le han incorporado la gente de Cambiemos, que están La derecha, perdón. No hay, no hay. Jorge Colina. No hay derecha izquierda. Jorge Colina. Sí, Jorge Colina, Osvaldo Jordano, todos esos especialistas fiscalistas. tipos que se ponen a laburar sin saber si es derecha, izquierda, centro, que van a poner el culo en el asiento y que piensan en la patria y en la Argentina porque no estarían de otra manera sentados. No le queremos quitar más tiempo porque todos tienen que irse y le agradecemos mucho. Es quiera nos mata, nos mata. Está a punto de meterse al estudio. Yo ni antes, le puedo hacer una cortita a Patricia si puede ser la respuesta. ¿Qué papel va a jugar Mauricio Macri en la campaña, Patricia? Mirá, yo creo que nosotros estamos pensando la campaña no desde los dirigentes sino que estamos pensando la campaña desde la gente. Entonces, acá hay una fórmula presidencial, hay una mesa de Juntos por el Cambio que ya se organizó, que la está coordinando Sebastián García de Luca, hay una coordinación en cada provincia que coordina la campaña, hay un mensaje claro de hacia dónde vamos, hay un mensaje claro de Juntos por el Cambio de que tenemos la espalda para cambiar la Argentina y sacar el kirchnerismo y cambiar la cultura kirchnerista del país y cada uno va a tener su lugar. No hay un lugar especial para nadie, todo el mundo tiene que ponerse esta campaña al hombro y lo que dijimos el otro día, ayer estuve en el Comité Radical, ayer dije hay que autoadministrarse, tenemos menos de dos meses, con las ideas claras que ganaron en estas pasos, cada uno se autoadministra la campaña, cada uno tiene que ir, caminar, tocar timbre, no hay papeles especiales para nadie. Gracias, gracias a todos. Gracias, Muchísimas gracias. Metieron un segundo tiempo, pero muy interesante, muy interesante, con otro tiempo, con otro tiempo. Igual ahí se quedan también con un nuevo joven. Bueno, a ver, algunos dicen que podría ser ministro de seguridad de Patricia, algunos dicen. También vamos a hablar con Jaime Durán Barba ahora enseguidita y también con Julián Iosovic. 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 Te invitaste 20 veces. Iosovic. Pero no me, me complico con la ye. Gracias, gracias. Gracias a todos.